Buenas a todos, bueno, no había tocado todavía el tema de Mbappé y quiero daros mi sincera opinión sobre el tema de Mbappé en general, ¿no? Os voy a dar primero un poquito la noticia, ¿no? Y es que ya están saliendo un montón de noticias de que Mbappé está muy peleado con el PSG, que se quiere ir, que ya no aguanta más, que la relación con el club es un desastre porque le prometieron ciertos fichajes, le prometieron el fichaje de Lewandowski, le prometieron que Neymar no seguiría y pues el club, el PSG, no ha cumplido. Lo primero que tengo que decir es que me alegro y me encanta esta situación, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que decir porque al final era algo que todos veíamos. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Para que quede claro, el PSG es un club pequeño, el PSG, lo voy a decir tres veces, es un club pequeño, el PSG es un club pequeño que tiene mucho dinero, pero es un club pequeño, no tiene historia, o sea, no es comparable ni a Barça ni a Madrid, ni vamos, no es, ni, ni, es una sombra, es una sombra, es algo que está ahí porque, bueno, porque lo ha comprado un jeque y poco más, ¿no? Y, bueno, pues entonces está muy enfadado y salieron, bueno, salieron incluso noticias de que Mbappé firmó en junio, en junio firmó, ¿de acuerdo? Que en julio pidió irse, pidió irse y que le dijeron que para ir al Real Madrid tenían que pagar 400 millones y que la única alternativa era el Liverpool, ¿no? Lo que debe estar arrepintiéndose Mbappé es algo tremendo, ¿vale? Lo que debe estar arrepintiéndose de no haber fichado por el Real Madrid es tremendo, primero porque, obviamente, el Real Madrid es un club muchísimo más grande que el PSG, o sea, no es ni, ni punto de comparación, tiene un futuro muchísimo más brillante que el PSG y un presente muchísimo más brillante que el PSG y, además, el Real Madrid te pone en la élite, te pone en la cumbre, te pone en la pelea por el Balón de Oro, mientras que el PSG, pues ahora mismo no en una liga de granjeros, como dicen, no en una liga muy mala, ¿vale? Esa sí es una liga muy mala y, claro, se está hablando mucho de Haaland, ¿no? Se está hablando muchísimo de Haaland y Mbappé, pues debe tener envidia, celos y quiere irse sí o sí de la prisión de oro. Ahora bien, obviamente, si el PSG, adiós Kiara, si el PSG no lo dejó irse, si no lo dejó irse ya el verano pasado, gratis, etcétera, etcétera, que le pusieron algún contrato brutal, ¿cómo lo va a dejar ahora irse por un precio de 100 millones o no lo va a dejar irse? O sea, el PSG, si hace falta, hasta lo sienta en la grada, ¿no? Pero, pero, aquí viene la reflexión del vídeo, ¿no? Y es, sé que muchos de vosotros, ¿no? Sé que muchos de vosotros, los madridistas, estáis muy decepcionados con Mbappé y no queréis que venga nunca porque, bueno, fue una traición, se rió del Real Madrid y es verdad, ¿no? Lo primero que quiero recordar es que en la historia del fútbol hay muchos jugadores que se han reído de un equipo y luego se han ido, ¿no? El mismísimo Courtois cuando cantó lo de, no me acuerdo cuál fue, salta, 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 pequeño canguro, etcétera, etcétera. O Luis Figo cuando cantó lo de blancos, llorones, ¿no? Y al final los dos acabaron en el Real Madrid y han sido, pues, dos casi leyendas, ¿no? Del Real Madrid, entonces, el fútbol tiene muy poca memoria. Ahora bien, ahora bien, ¿qué es lo que yo haría, no? Si fuera el Real Madrid y si fuera Florentino Pérez. Y la decisión para mí es bastante sencilla, ¿no? Ahora mismo el Real Madrid no necesita a Mbappé para nada. Cuando digo para nada, es para nada. Han salido también noticias de Mbappé de que es, bueno, un tipo, el típico niño malcriado rico que estaba, se estaba quejando porque él no quería jugar de nueve y él quería jugar en la banda. Ya le faltaba, le falta, pues, no sé, decir yo quiero jugar hoy, mañana no quiero jugar, quiero entrenar, bueno, total. Que ahora mismo, en la situación en la que está el Real Madrid, sería muy contraproducente para los intereses del Real Madrid. Sinceramente lo pienso. Creo que sería muy contraproducente porque el Real Madrid tiene un vestuario que es muy fuerte, que digamos que son todos amigos, todos van a una, todos disciplinados, no hay uno por encima de otro. Un vestuario ejemplar, así de claro. Un vestuario ejemplar donde no hay lucha de egos y donde el bueno de Carlo Ancelotti ha sabido, digamos, vamos a domesticar a las fieras, ¿no? Y los jugadores como Modric, como Toni Kroos, que son Benzema, la jerarquía máxima, han sabido interpretar muy bien el papel que tienen que tener y han sabido llevar a los jóvenes. Ahora mismo, traer a Mbappé sería, por muy bueno que sea Mbappé, que es muy bueno y que va a seguir siendo muy bueno, creo que sería un fallo garrafal. Y creo que ahora mismo no lo van a traer, ¿no? Ahora bien, ahora bien. Creo que los que decís a Mbappé no lo vamos a perdonar nunca, no se merece nada, se tiene que venir aquí pero pidiendo perdón prácticamente de rodillas. Además, entiendo el sentimiento, de verdad, entiendo el sentimiento, pero mi frase es, Mbappé vendría con los brazos abiertos del madridismo. Todos los que, o la gran mayoría de los que ahora son muy reticentes, seguro que lo verían muy diferente si el Real Madrid, por ejemplo, está a dos temporadas desastrosas. Imaginaros, ahora el Real Madrid es todo idílico. No paráis de ganar, es prácticamente un... Sí, sí, el jardín del Edén. Pero imaginaros dos temporadas malas donde no se ganen títulos o se pierda dos años seguidos en octavos de Champions League, etcétera, etcétera, ¿no? Y el club, claro, al final el Real Madrid es un club ganador. Obviamente esto es insostenible, ¿no? En esa situación, en esa situación, estoy, vamos, 100% convencido de que Mbappé llegaría al Real Madrid y al primer partido sería el ídolo de la afición. El ídolo de la afición. Entonces, mi resumen sería, si al Madrid le va como le está yendo ahora, no vamos a ver a Mbappé vestido de blanco. Lo pienso muy sinceramente. Por el simple hecho también de que juega en la posición de Vinicius. Entonces, sería una tontería, primero ficharlo como 9 o ficharlo para la posición de Vinicius o en una posición que no es la suya idónea y donde él no le ha gustado, cortando una progresión de Vinicius que va para ser muy top. Pero imaginaros, dos años malos, dos años malos, incluso un año malo, el panorama cambiaría completamente y Mbappé vendría al Real Madrid. Estoy convencido con los brazos abiertos y al final, cuando un jugador viene al Real Madrid o viene a cualquier equipo, lo ves comprometido, ves que, hostia, no salía nada y ahora, no para de meter goles, va para mejor del mundo, se le acoge con los brazos abiertos y se le hace ídolo y uno se compra la camiseta y los roces del pasado se olvidan muy, muy rápido. Esa es mi opinión de lo que va a ser Mbappé. Ahora mismo, un absoluto error, si el Real Madrid lo contratara, creo que sería un absoluto error, pero creo que tiene posibilidades de venir al Real Madrid si el Real Madrid deportivamente no va bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.